El Gobierno del Cambio está comprometido con entregar a Colombia una fuerza pública más profesional y con verdaderas condiciones de bienestar y dignidad para todos los uniformados. En cumplimiento a las políticas de bienestar, de educación y de defensa y seguridad, el Ministerio gestionó a través del Grupo Militar de los Estados Unidos la llegada de 11 laboratorios para la enseñanza de idiomas en las escuelas de formación de las Fuerzas Militares, con el propósito de reforzar el componente de aprendizaje de nuestros uniformados. El Ministerio ha hecho un gran esfuerzo en este desarrollo de la capacidad de bilingüismo. Nos ha dado un acompañamiento, el Ministerio siempre ha estado muy pendiente del desarrollo y el cumplimiento de esta tarea. Para eso nos dio un alineamiento dentro de la Directiva 022, donde nos imparte que se debe capacitar, se debe certificar y enseñar de una manera adecuada, estandarizada, todo lo que tiene que ver con la enseñanza del idioma inglés, francés, portugués. Y otros idiomas. Seis de estos 11 laboratorios con tecnología de punta donados por el gobierno americano se encuentran en proceso de instalación. Y los cinco restantes ya están operando en distintas unidades del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Espacial. La llegada de este nuevo laboratorio mejoró considerablemente el proceso de enseñanza, porque nos salimos un poco de los métodos tradicionales en que el estudiante estaba con el libro. En este momento contamos con una pantalla interactiva que nos permite mostrar contenido multimedia para hacer de nuestras clases unos encuentros significativos, también para que nuestros estudiantes participen, también para que ellos vayan aprendiendo, interactuando con otros estudiantes y sobre todo desarrollando las cuatro habilidades comunicativas. Tener unas Fuerzas Armadas Bilingües no solamente aportan la calidad de vida y el desarrollo cultural y social de las y los uniformados, sino que también mejora en el cumplimiento de la misión y permite desarrollar interoperabilidad con fuerzas de seguridad de otros países en escenarios internacionales. Con estos nuevos laboratorios, pues la escuela se potencia mucho, las clases son más interesantes, más interactivas, más productivas. Los estudiantes ahora cuentan con audios actualizados, con audios más claros, grabados con mayor calidad, las fotos de muchísima mejor calidad y pueden realizar los ejercicios de una forma más visual, más interactiva. La verdad mejoró considerablemente el proceso de la enseñanza y aprendizaje de nuestros alumnos. La Escuela de Idiomas y Dialectos del Ejército Nacional es una de las unidades de educación, formación e instrucción que ya recibió su nuevo laboratorio de inglés. Y en menos de dos meses de funcionamiento ya han podido evaluar a cerca de 700 uniformados en distintas competencias lingüísticas. Esfuerzo que el Ministerio de Defensa pretende llevar a muchas más unidades en el marco del Sistema Conjunto y Coordinado de Lenguas Extranjeras, de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Me gustaría, pues dentro de las posibilidades, es una opinión como estudiante, de que llegaran incluso a más partes, no sé, incluso como a divisiones, a batallones, de pronto no haya la posibilidad, pero a futuro podría ser un batallón teniendo un laboratorio. Y aquí pues agradecer al Ministerio de Defensa por su gestión, no solo con este laboratorio, sino con todas las otras iniciativas que han desarrollado durante este año y las que vienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!